¿Te has percatado que en algunas playas hay demasiados hoyos? Pues estos son los animales que realmente están debajo de los hoyos. Es impresionante cómo los logran sacar, ya que muchas personas solo dicen que son cangrejos, pero realmente son gusanos de mar. Es impactante cuántos hay debajo de la arena.